Vamos a hablar de una enfermedad que puede afectar a toda la población mayor de 30 años. Se trata de la artrosis. ¿Qué es la artrosis y qué la produce? Se lo preguntamos al Dr. Oscar Ahumada, traumatólogo médico. ¡Muy bien! Que nos acompaña el doctor. ¿Qué la produce? La artrosis corresponde a una enfermedad de las familias degenerativas, donde se desgasta el cartílago. El cartílago es una célula especializada como un amortiguador que envuelve todas las articulaciones para que no raspe hueso con hueso. Perfecto. Y esta célula que es especializada en eso es la que se empieza a desgastar, a destruir y se empieza a eliminar del cuerpo. Doctor, ¿y de qué está compuesto ese cartílago que se va a desgastar? Es una célula, una célula especializada. Se llama cartílago. ¿Qué es el cartílago? La célula condral. Ahí estamos viendo justamente una rodilla, una imagen de una rodilla. ¿Cómo afecta a la rodilla o a las articulaciones en general? Cuando uno va produciéndose en el tiempo este desgaste articular, se va haciendo una sobrecarga. Y aparecen las primeras lesiones, que es la pérdida de la elasticidad del cartílago. Luego viene un periodo en que se empieza a destruir y a perder la capa del cartílago hasta que se expone el hueso. Cuando se empieza a exponer el hueso, empieza a aparecer la artrosis franca, en donde empieza a tener paciente de dolor, un poquito de derrame articular, impotencia funcional, ya trotaba tantos kilómetros, ahora no puede, se baja del trabajo y está con lumbago, etc. Y empiezan a aparecer todas las disfunciones dolorosas de la artrosis. ¿Y la artrosis te puede dar en las rodillas, en el hombro? La artrosis, principalmente cuando uno empieza a verse las manos, empiezan a ver, uy, estoy un poco deformado mis dedos, ¿qué me está pasando? Pero la artrosis inicial es más frecuente en la columna. ¿En la columna? Después de los 30 años, empezamos a tener un daño en la columna progresiva. En la base de todo. ¿Cómo lo podríamos ver este daño? Aquí lo podemos ver de la siguiente manera, lo vamos a dar de lado, aquí con nuestra cámara. Y aquí tenemos una vértera, otra vértera y entre medio tenemos el disco intervertebral. El disco intervertebral es la esponja que permite darle la amortiguación. Esta esponja está rodeada de una estructura fibrosa que tiene colágeno tipo 1. Y el colágeno tipo 1 es el péptido de colágeno que trae Gélica. En ese sentido, ¿cómo colabora Gélica a proverir la artrosis? Y en ese aspecto, ¿qué hemos visto con los pacientes? Que todavía no está demostrado científicamente y lo vamos a estudiar. ¿Qué hemos visto? Que como se mejora la elasticidad del disco, mejora la función motriz, mejora la elasticidad, mejora el impacto, mejora la calidad de vida sin dolor. Y eso lo vemos viendo con el uso de Gélica en forma permanente, sobre los 6 meses. Y es por eso que es importante empezar a tomar Gélica desde ahora. O sea, no dejarlo para más adelante, uno dice, no, ya a los 40, no. Desde pequeño, de los 15 años, ¿ya sería recomendable? Desde los 15 años. Ahora, hay pacientes que tienen esta deformidad en las manos, ¿sí? En donde hay que descartar la artritis. Ojo, hay enfermedades que son de tipo autoinmunes, que me estoy destruyendo a mí mismo. Que no es porque estoy viejito solamente y que hay que evaluarlo médicamente. Es recomendable que los pacientes que tengan deformidad, ¿no es cierto?, en sus manos, deformidad en las rodillas, tobillos, consulten a un traumatólogo o un médico general primero para hacer un filtraje médico primero. ¿Cuáles son los síntomas de la artrosis, por ejemplo? La artrosis, bueno, además de la parte estética que trae deformidad, trae mucho dolor e impotencia funcional. La señora iba al mall, caminaba 3, 4 tiendas, ahora tiene que parar en todas las tiendas y ve todas las tiendas, inclusive las que no le gustan. ¿Y porque te duele? El dolor claro en la espalda, que te imposibilita caminar. También complica para movilizarse, para tomar el Transantiago, para movilizarse en el diario vivir. El que estaba trotando, estaba trotando 10K, ahora está trotando 5K y empieza a cansar, empieza a orar la rodilla o empieza a tener un lumbago, etc. Hay que estar evaluando cómo estoy y cómo voy evolucionando. Y por sobre todo previniendo esto con Gélica. La verdad que Gélica para nosotros, los que estamos dedicados a la medicina, al deporte y los que estamos dedicados a prevenir, ha sido realmente un hallazgo fantástico, porque hemos tenido resultados maravillosos con Gélica. Espectacular, doctor, le queremos agradecer que haya estado con Gélica. ¡Qué notable! ¡Gracias! ¡Gracias!